Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Hoy es jueves, 4 de la tarde. Vamos a comenzar un live donde yo les conté que hoy vamos a hacer la recreación de uno de los diseños de algunas de las integrantes del H-Team. Ahí está Yeye, bienvenida. Qué bueno verte. ¿Cómo van, Kelita, Sandra? Bienvenidas. Fue súper difícil. Ustedes me enviaron varios diseños muy interesantes. Entonces, pensé incluso como en hacer un mix o hacerlo rápidamente. Solo que hoy sí tengo poco tiempo para hacer el live porque me toca irme para donde das. Entonces, obviamente, pues tengo poco tiempo. Me estoy retirando el blanco que tenía de ayer. Hola, Yesenia. ¿Cómo están? Nati, bienvenida. Pimientana y lista. Oye, no conocía tu... no había visto tu nombre por acá. Súper. Hola, Juan. Laura, preista Alexa. Bienvenida. Qué bueno que estén por aquí. Claudita también. Hola a todas. Dice Laura. Hoy Lau. No sé si Lau está... ya llegó. Lau me escribió que... Ver estos live en diferido. Como que no era lo mismo. Porque, pues claro, yo a veces me quedo callada y ustedes se hablan. Entonces, como que hay dinámica. Cuando yo me quedo callada y no hay comentarios, es como... es aburrido. ¿Qué tal el calor hoy en Bogotá? ¿Cómo están en todo lado? Pues aquí amaneció lloviendo. Un día que es súper gris, pero en este momento está haciendo un solazo. Yo estoy así como... súper acalorada. Bueno. Muy difícil elegir... uy. Muy difícil elegir un diseño. Yo acá tengo mi portátil para... para guiarme de lo que vamos a hacer. Aquí ya los tengo listos. Eh... Varias me enviaron diseños... No, en serio. Muy chéveres. Eh... Y creo que voy a... voy a intentar... Ya les voy a mostrar. Así está. Uy, yo imagino Yesenia. Yesenia, tú estás en Neiva. ¿Dónde estás tú? No. No. ¿Dónde estás es en... No. No me acuerdo. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal todo? 12, 20,000. Hola. Angie, Daniela, hola. Listo. Yo me estoy quitando el esmalte. Creo que ya me toca comprar esto. Helen, Angie, bienvenidas. Aquí el durazno no igual llueve y está fresquito todavía. Sí, en Neiva. Ah, sí, Yesenia. Estás en Neiva. Hola. Muy bien. ¿Y tú? Ana, bienvenida. Sí, al fin salió el sol. Claro que aquí en Bogotá no llovía hace rato. Y la verdad yo ya estaba pidiendo agua para mis maticas. Entonces, realmente sí me gusta que llueva ahora. Porque, pues, cuando no hay lluvia, nosotros recogemos unos baldes agua-lluvia. Y ahí, pues, como que los días de no lluvia, pues, ahí regamos las plantas y todo. Pero cuando ahí esos baldes están vacíos, pues, obviamente toca recurrir al agua de llave. Y el agua de llave a veces, pues, nos toca dejarla posar y todo para que no sea tan perjudicial para las maticas. Pero, bueno. Ahí. Listo. Ya no tengo esmalte acá. Voy a mover esto aquí. Van a ver un poquito. Entonces, todas son divinas. O sea, aquí estoy en el hashtag. Miren, hashtag H-Team. Aquí están usando las integrantes del H-Team. Este hashtag para identificarlas. Si ustedes quieren encontrarlas, simplemente ponen allí. Yo estoy entre tres diseños. Entre este, de Lina. Que es super Halloween. A ver. Voy a ver si lo puedo abrir en otra ventana. No, no lo puedo abrir en otra ventana. Bueno. Abrir en una ventana nueva. Bueno. Era abrir en una pestaña nueva. Miren, ahí van llegando. Yo estoy eligiendo y ustedes vamos a elegir entre todos. Este también me gusta, solo que, me gusta un montón. Solo que este ya tenemos uno muy parecido. Me gustaría, ¿saben por qué? Porque tiene el degradé central. Aunque esto yo ya lo enseñé en la, en el que hicimos hace como un mes, tal vez. Entonces, bueno. Me encanta, pero. Este también. Me lo enviaron. A ver, Lau Sánchez. Este también me parece divino. Todos a mí me encantan. Puedo hacer por acá. Este también me lo enviaron. A ver. Puedo hacer por aquí. Obviamente de mil lunatas. Pero, pues, de mil lunatas no voy a hacer esta vez. Porque ya hice. Tenemos este, creo que es de Sophie. Sí, es Sophie Atobar. Este también es súper lindo. Pasamos por acá. Este también me lo enviaron. El de Nati. Este fue el que más me enviaron. Este también me lo enviaron. Pero creo que. Dianis. De The Universe. Ya se los voy a mostrar a detalle. Tiene un video con eso. Con ese diseño. Igual que Lau con estos diseños. Ella tiene video en esto. Este me encanta también. Me parece absolutamente divino. Este también me lo enviaron. El de Carol. Hola, hola a todas las que están llegando. Yo estoy eligiendo acá. Lo que vamos a hacer para hoy. Hay uno verde que no encuentro. De Alexa. Parece que Alexa no está usando este hashtag. Toca regañarla. Así. Este es de Alexa. No lo encuentro. Es uno verde que me envió. Bueno, la buscaré aquí. Nails Alexa. Aquí está. Nails Alexa. Esto está. Qué tal divino. Este es nuevo. Este. Se me ha perdido. Listo. Listo. A ver. Tengo por acá. Todos son divinos. Es que en serio. Ese es el problema. Entonces tenemos. Lina. Tenemos este de Laura. Pero los de Laura. Yo creo que los voy a invitar. A que mejor vayan a su canal. Que Laura es con Ad Nails. Vayan a su canal. Vayan a su canal. Si quieren. Yo publico el canal de ella. Ella tiene el paso a paso. De este diseño. Y de este diseño. Entonces sería absolutamente genial. Que más bien. En vez de yo hacerlo. Aquí yo la promociono. Para que ustedes vayan a verlo. En su canal. Listo. Entonces. Para ir descartando. Este es de Alexa. Pero creo que de Alexa. Me mandaron más el verde. Tenemos este. Uy. El de Carol. El que hizo este. También me parece divino. Tenemos este de Nati. Aunque me gustaría uno más Halloween. Este me lo enviaron un montón. El de Lucy. Me encanta. La cosa es que. Bueno. Yo tengo un efecto en mis uñas. Yo no sé si se va a llevar tan bonito. Esto. Del hombre. Pero bueno. Podríamos intentarlo. Dianis. No sé si Dianis. De The Universe. Está por ahí. No la he visto. O si alguien me ayuda. Si Dianis hizo. Creo que ya hizo. O un live. O hizo un video. Con este diseño. Si me ayudan. Igual de Dianis. Yo ya hice un diseño. Entonces creo que. Voy a irle. Decir. Es precioso. Vayan a verlo. Pero. Bueno. Este también me parece súper chévere. Es muy cool. O sea. Me encanta el efecto. Y. Iríamos con el. Lo que aprendimos ayer. Me encanta este. Además. No sé cómo lo hizo. Me parece muy chévere. Ese me gusta. Eh. Ah. Miren. Este también tiene ese efecto. En el centro. Muy lindo. Además. Aprovecho que está Alex acá. Que me podría guiar. Pero también. Me enviaron mucho este. Que me gusta de este. Que tiene algo de mano alzada. De estos vampiritos. Bueno. Este. Este es un de mano alzada. Cierto. Estos también. Este está lindo. Es sencillo. Es creo que rápido. Entonces. Bueno. Vuelvo a pasar. Todos me gustan. Creo que. Bueno. Igual. Yo ya hice esto. Entonces. Voy a hacer. Voy a pasar el de Sophie. Quiero un poco más de Halloween. Entonces. Vamos. Por. Ok. Wow. Este. Se lleva tiempo. Entonces. Creo que voy a. Descartarlo. Pero está increíble. Alex. Me encantó. Listo. Entonces. Estoy entre. El de Lina. Que me parece que está. Sencillo. Está súper bonito. Y está. Muy Halloween. Súper Halloween. La ventaja. De estos dos. Que tengo yo acá. Bueno. Este. Es que vemos un poco. El efecto. Que vimos atrás. Pero creo que me va a llevar. Más tiempo. Aunque de pronto. No. Tengo uno. Esto lo coloreo. Completo. Ajá. Es que. Este también. Me parece súper chévere. A ver. Vamos a botar. El verde. A ver. Blanco. Este tiene algo de mano alzada. El de lo. Ay no. Es muy difícil. Este me gusta mucho. Me gusta mucho. Pero. Entonces. Lo que les decía. Como mis uñas. Tienen una. Ay perdón. Tienen un efecto ahí. No sé si logra esto. Y me va a llevar tiempo. Preparando la base. Que no la tengo. Listo. Me encanta. Creo que. Esto podría ser. Como para el. La otra semana. No sé. Me gusta. También me gusta un montón. Pero creo que lo va a llevar. Voy a descartar por hoy. Vamos en estos tres. Verde. Naranja. O el lobo. Nos fuimos con el lobo. El verde. ¿Será que alcanzo a hacer el verde muy rápido? Es que el verde me parece que está sencillo. O sea. No sé si tenga este verde. Tengo que buscarlo. Yo no voto. Me declaro impedida. Pero mi mamá me dice que el lobo. No. Pues es que yo también me declararía impedida. Es muy difícil. Pero. Vamos a ver. El lobo. Listo. Vamos a intentar el lobo. Creo que ha ganado el lobo. Es que este también. Este es el de Lina. Punto María. Veintiséis. Noventa y seis. También me parece tan lindo. ¿Qué tal? Listo. Bueno. Este no. Entonces estoy entre el lobo. Y el verde. Lobo. Y verde. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos? Si el lobo se ve demorado. Es verdad. Pero hagámosle. Hagámosle el lobo. El hashtag. Es. Mira. Ya te digo. Es. H. Team. Si. Si tú buscas. Hashtag. H. Team. Aquí los encuentras todos. Piénsenle los que estamos empezando. Por eso. Este. Es muy de los que. Todos los dos. No importa. Si estás empezando. Y logras esto. En serio. No. No es grave. O sea. No es tan difícil. Mira. Es una base negra. Luego se hace un degradé. Que lo aprendimos a hacer ayer. ¿Sí? Naranja y amarillo. Y luego estampamos. Esta partecita. Este. Bueno. Esto que está en la mini placa. El lobo toca hacer reversa. Aquí también toca hacer reversa. Y estampamos esto. ¿Sí? Entonces. Y este es. Este tiene resto de manualzada además. Tiene doble estampado. Este tiene. Eh. Miren. Doble estampado acá. Doble estampado acá. Manualzada. Manualzada. El. La luna está hecha en manualzada. Eh. Manualzada acá. Reversa. Y aquí es estampado. Sencillo. Estampado sencillo. Estampado sencillo. Eh. Manualzada. Alexa. Estos fueron a manualzada. ¿Cierto? Es que. Sí. Ambos. Murcielaguitos. Fueron hechos a manualzada. Y. Estos detalles. Manualzada. ¿No? Miremos que más. Tiene por acá. Sí. Es que además las mega uñas. Ja ja. Yo las tengo. Pues están largas. Pero no tanto. O nos vamos con el logo. El del cerebro negro es muy sencillo. Ya se los voy a describir. De hecho. Ah. Ahora que lo pienso. Lucy. En su canal. En su Instagram. También tiene un paso a paso. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar ese. Paso a paso. Que hizo Lucy. Sí, miren. Es una base. Humo. Recogió esa calaverita. Con el color de verde que alumbra en la oscuridad. Miren. Espero que se secara. Y lo estampó allí. Ahora hizo este. Que es esta manito. Con el mismo verde. Coloreó los huesitos. El rojo. Ahí lo estamos viendo. Super flash. Estampamos. Ahora recogió. Miren. El cerebro. Estampó el cerebro. En toda la uña. Y ahora. Con mano alzada. Hizo todo el borde. Recubrió. Hizo. Eso es con pintura acrílica. Y. Por último. Aplicó el brillo. Miren. Esta es la cuenta de ella. Lucy. Nails. Para que vayan a ver ese video. Para las que quieren. Saber cómo se hizo esto. Entonces. Voy a descartar este. Seguimos. Entre el lobo. O el verde de. De Alexa. Esos son los. Yo creo que vamos a hacer el lobo. Para no perder más. Y de una comenzar. Bueno. Es tomarlo como un reto. De graduarse las clases de H2020. Está bueno. Les voy a. Yo les dije que les iba a comenzar a poner tareas. Cierto. Y ninguna me hizo la tarea de que día. Creo que Claudia me estaba haciendo la tarea. Y me dijo que estaba haciendo la tarea. Pero ninguna otra vi que hiciera tarea. Entonces bueno. Yo en este momento. Si voy a poner una base. Voy a usar esta base de Nutri. Base de Arobel. Aunque yo tengo recubrimiento en este momento. No quiero que ese recubrimiento se me manche de negro. Entonces voy a aplicarle base. Perdón. Perdón. Si no las miro. No. No era nada fácil de escoger. O sea realmente. Carol tiene otro también súper lindo. La del de Lina me pareció divino. Los de Milady. También me parecen súper chéveres. Y son súper coloridos. Aunque ahora que. Esperen que. Bueno. No. Dejémoslo. Porque los últimos tres diseños que he hecho. Han sido sobre base oscura. Quería uno claro. ¿Será que cambio de edición? No. Ya. Yo sí. Pero no encontré los diseños. Me sale otra cosa. ¿Qué pasó? Sí. Claudia es la. La niña más juiciosa del salón. Claudia. Isabel Prieto. Ella es la nerd. Ella se gana la izada de bandera. Es mi monitora. ¿Qué pasó? Sí. Ayuda muchísimo. Uno claro. Sí. Sammy. Pero ay. Vuelvo a lo mismo. Ah. ¿Qué pasó con Milady? Milady ha estado trabajando. Juiciosa. Entonces. Bueno. Vuelva. A la lista por acá. Vamos a ver por aquí. ¿Qué hay? Ay. Este también me encantó. Este también me encantó. Pero volvemos al negro. Este también me pareció divino. Además. ¿Por qué? Escribió Fabulus. Me encanta. Verde. Naranja Alexa. El naranja Alexa también es divino. Este también es precioso. Vámonos por acá. Vamos al. Htm. Devuélvete. Bueno. Vuelvamos a ver. De nuevo. Desde arriba. Tenemos. Tenemos este de Yeye. Que es divino. Este lo que hizo fue. Con naranja. Y estampó con el azul. Con este azul. Que es Glowing the Dark. Tien. Estampó este. Súper chévere. Este. 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 Vuelve a ser uno de mis favoritos. Para hoy. Bueno. Me dicen que pare. En uno. En uno. En uno clarito. Es que este es uno clarito. También es de Carol. Pero. Ya lo tengo. Este tengo uno muy 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 parecido. Entonces no. El otro claro. Vamos pues. Este es uno clarito. De Yesenia. Por ahí está Yesenia. Este es súper lindo. Pero no todos tienen esta placa. Entonces vamos a. Seguir. Ah. Este también me encantó. Muy complicado elegir uno solo. Es súper complicado. Yeye. Es. Es como. No. No. Ah. Este también es precioso. Este también me gusta. Este creo que es de. Alexa también. Bien. Miren. Este de Vivibosa. Tan lindo. Este está súper sencillo. Súper. 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 Este es de Alexa también. Lo que pasa es que sí requiere más tiempo. ¿Se acuerdan todo el tiempo que nos llevamos haciendo este? Entonces lo voy a descartar. Este también me encanta. Se lleva un resto de tiempo. Este también me gusta. Y está súper sencillo. Bueno. Ya no voy a poner más. Volvemos. Lobo. Solo que este es mucho tiempo. Este es muy, muy sencillo. O sea, es tan sencillo que, en serio. O sea, este al menos tiene como una, tiene una reversa y tiene un doble estampado. Me encanta, me encanta, me encanta que hagan eso. Miren. Este es de Silvia. De amante Nail Skull. Está bien sencillo, está bien sencillo, está con el degradé que vimos ayer. Entonces, y tiene una reversa. Entonces, y tiene reversa. Entonces, el naranja, ¿cuál? El naranja, este o el naranja, este. Ay, sí. Bueno, les digo. De Vivibosa está sencillo. Es como el de Yeye. Aplico una base clara rosa. Sí. Seguramente está un poco en el rosa de, 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 aplicó el rosa de, de la colección Vía Láctea. Luego está un poco en el esmalte Fricks. ¿No lo ven ahí? No, este no es el Fricks. ¿Qué dice el Fricks? Acá está. Está un poco en Fricks. Y en estos, eh, está un poco en rosa. Y ya. Está súper, súper sencillo. No, creo que ya. Este, ya les expliqué cómo. El de Lina. Sí, el de naranja de Lina. Este está súper lindo, miren. Es un degrade central de naranja a blanco como perlado, ¿cierto? Alexa, explícame por ahí. Y, eh, luego hizo reversa del, de la, del gorro de bruja. Hizo reversa con la textura completa. Y, y reversa con esto. Y le aplicó un brillo, un topper. Listo. Vámonos con este. Este está sencillo, tiene algo de reversa, tiene doble estampado, eh, alcanzamos a, a trabajarlo. Listo. Vámonos, ahora sí. Entonces, para que ustedes seguíen, voy a hacer el de Lina, Lina, que era el piso, María, 2697. Y así les doy a gusto a todas las que dijeron que querían algo más sencillo. Listo. Por la hora, para que no llegues tarde donde das, sería más el de Vivi. El de Lex está precioso, pero toma más tiempo. Listo. No, yo creo que el de, el de, el de Lina está perfecto. Voy a usar, de hecho, un naranja. A ver si hay un naranja que tengo yo acá. Voy a usar, voy a usar el naranja que me enviaron ayer de Arobel. Voy a usar, entonces, son tres naranjas. El mañique va negro, vamos a pintar el negro. Esperen cómo hago, porque. Listo. Comencemos. Ya. Comencemos por acá. Como les decía, esta es una actividad que es buenísima que ustedes lo hagan. Vean todos los diseños que hay con las placas que ustedes tienen. Y traten de copiarlos. Es un ejercicio buenísimo porque esto hace que, que ustedes resuelvan de pronto cosas que ellas hicieron. Que ustedes no sepan tal vez cómo lo hicieron. Y, y nada, se inventen cosas. Es bien divertido. O sea, esa parte, de ahí aprenden un montón. El recrear, el recrear, el copiar, a veces no sé si les pasa a ustedes que no tienen como mucha inspiración, no saben qué hacer, o de pronto, ya están como saturadas de todo lo que han visto, entonces copien. Eso, eso, eso ayuda muchísimo, miren lo que hice, por limpiarme. Bueno, déjame ver. Este tiene un tono, déjenme ver si lo encuentro. No sé si es este, es un tono, como un tono novia, no sé. De pronto este sea muy rosa. Sí, este es muy rosa. Voy a buscar ese color. ¿Dónde lo encuentro? De pronto no está acá. Pero este sigue siendo muy rosa. Vamos a ver. Creo que es más este. Bueno, si alguna no está viendo por ahí, que me pueda ayudar con guiarme con los colores, genial. Yo siempre he querido saber cómo usas las cenefas a nivel de diseño. Ah, no. Siempre o las pongo acá, en vertical, aquí, digo, en horizontal, perdón. O en la parte del francés, o en la punta. Sí, miran lo que dice Yeye, es buenísimo. Yo he querido irse a Pinterest, irse a salir de Instagram, de lo que siempre estamos viendo, y buscar otros referentes. Y he usado varias cenefas en los diseños. Creo que es ese tono, más o menos. Ya vamos a ver. Ah, ya puedes quitar la letra, ¿verdad? Que se vea mejor, gracias. No, clavijo 1018. No, discúlpame, porque no, no la voy a quitar. Si tú quieres ver esta clase sin comentarios, te invito a que, si quieres, en este momento no la veas, sino ahorita que yo la guarde, la veas en diferido. Ahí, no, no te voy a mostrar los, los comentarios. Esto es tan difícil pintándolo con ustedes en la mitad. Porque estoy como a 10 kilómetros de mi uña, y pues no veo bien. O sea, es mejor estar más cerca para pintar mejor. A ver si me quedo callada, perdón. Toca la pantalla y se reducen los comentarios. Sí, eso ayuda. Que toques la pantalla para que no... Esperen que tengo acá algodón. Ah, mira, también puedes en el Instagram web, en el computador, los comentarios salen al ladito para no tapar la pantalla. Oye, buenísimo, que idea tan chévere. Listo, entonces ya esta la tengo. Me toca como otra capa de esta. Y otra capa de esta. Entonces dejémoslo centrar mientras tanto. Entonces vamos. Este bu va en blanco. Este bu va en negro. Si es negro, sí. Vamos a recoger la calabaza, que es esta, en negro. Para irla coloreando. Ah, en el computador se ve súper bien. Eso no lo sabía, chévere. Yo veo que Claudia ve ese... ¿En qué? En su... En su iPad. Como en una tablet. Sí, ese naranja es precioso. Lo están dando en el kit de Halloween de... de Arubel. Estoy súper castigada, como siempre, cada día. Miren mi raspador. ¿No? Aquí estoy quitando un grumo. De esmalte. Esto no sé cómo hacer para cambiar esa... Esa... Esa maña tan horrible. Porque yo les enseño a ustedes una cosa y hago otra. Miren. Listo. ¿Qué es ese tono naranja? Miren. Es este. Se llama así. Tono naranja. De Arubel. Tono naranja. En este momento voy a... Aplicar la segunda capa. Sí, que es... O sea, en serio. Es algo que yo les digo. Les recomiendo. Este que estoy usando. ¿No? Cuando hace... Cuando hace... Algo que es que no es mi celular. Se frita. Hagan lo que yo digo. Y... No le... ¿Qué yo hago? Ay, yo sé. Perdón. Tengo que aprender... Para darles ejemplo a ustedes. Listo. 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 No, yo sé. Yo tengo el mat. Y la toallita siempre la olvido. Sí. Lo que estaba contando ahí Arubel Cosméticos. El kit de Halloween tiene... Está disponible. Y tiene este color. Y además viene con una bolsita súper chévere. Viene una bolsita así. ¡Aaah! Acabo de dañar mi uña. No puede ser. A ver... Ay... Carajo. Debo mostrarles la bolsita que está súper cool. ¿Y qué tiene el kit? El kit tiene... Bueno, ya... Yo no sé. Me tienes que decir. En Arubel me tienen que decir. Porque dentro de esta bolsita venía esto. 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 Este. No sé qué más venía ahí. Entonces me tienen que decir. Estábamos de pasada por aquí. Oh, sorpresa. Haché usando nuestro tono así. Aquí está. Miren, me acaba de dañar esa uña. Ya la voy a arreglar. Eh... Trae este. Y de aquí, no sé si todos... O sea... No sé si viene el 39. Que es este que tiene como un shimmer súper bonito. Este que es como un acarado muy lindo. Este lila es precioso. Tenemos este dorado. Y este... Y este... De acá... Que es precioso. Claro, ellos... Cuando les escribes por Instagram... Te mandan una lista como de distribuidores. Y ahí tú los llamas. O en la... O en la... O en la página. En la página súper sencilla también la compra. Y tienen más productos para muchas otras cosas. A mí me encantan los de... Pues todo lo que es de cuidado ahoritica. El alcohol, el antibacterial, el jabón de manos. No sé si ustedes vieron ayer mis historias y el kit. Que es como para llevar en el bolso. Está buenísimo. Listo. Viene tal cual como el que Hach está mostrando. Y la bolsita. Vi que vienen varias... Hay varias bolsitas. Vamos a ver. Súper. Listo. Entonces ya tengo acá mi base. Yo creo que sí hacen envíos a toda Colombia. Ay, muchas gracias. Tecito. Las invito a un tecito. Qué rico huele. Listo. Entonces voy por... La reversa. Entonces aquí... Necesitamos el blanco. Necesitamos un pincel. Total. Aquí somos fans, Arobel. Ahí ya. Listo. Listo. Entonces recuerden que recogemos la gotita y donde lo vamos a aplicar, descargamos la gota y estiramos. ¿Sí? Acá creo que me pasé un poquito del ojo, pero bueno. Listo. Y el diseño de Lina además tiene por fuera blanco. Entonces vámonos a pintarlo de una vez. Aunque creo que voy a hacer otro ejercicio. No, hazlo con el azul que alumbra. Lo voy a hacer igualito. Tú puedes cambiarlo. Me parece genial. Es una buena idea. Debido a haberlo hecho, pero... Pues ya. Ya fue así. Ya se fue blanco. Bueno, podría ser un degradé. Ahoritica lo intento. Vamos a hacer la calabaza. Lo voy a hacer con... El naranja de... De stamping. Aunque también lo puedo hacer con este. No pasa nada. Pero pues ya lo tengo aquí. Listo. Descargo, estiro. Descargo, estiro. Y que la brocha en ningún momento, o sea el pincel, el punzón, el palito. Lo que estén usando para pintar. En ningún momento toque el color. O sea, el color negro o el color con el que hayan estampado. Para que no se corra. Entonces es a toquecitos. Listo. Lo dejo ahí. Si experimentas con H. Voy con el azul entonces, pero me voy por debajo del azul. Acá en este punto voy a mezclar el azul con el blanco. Mezclo, mezclo, mezclo. Lo pongo por aquí. Creo que me toca mezclar más. Lo pongo por aquí para hacer la transición. Como un degradé. Ya sabía que un degradé es un difuminado de un tono a otro. Listo. Y ahora sí me voy con el blanco. Pero necesito una mejor gota. Ajá. Toca no respirar. Dice que yo trato de estar ahí hablándoles. Porque sé que es muy aburrido luego ver este live en diferido. Y yo no estar diciendo absolutamente nada. Porque las que animan son ustedes. Las que están aquí en directo. Bueno. Como vamos. Ahí quedó. Listo. Entonces dejémoslo ahí. Ay. Que se seque un rato. Entonces. Ella lo hizo en su mano derecha. Para que se leyera. Bu. Puso el bu acá. Pero yo lo voy a hacer en mi mano izquierda. Entonces para que se lea el bu. Lo voy a hacer así en esta dirección. Entonces. Limpiamos esto. Ajá. Y tin. Quedó. Súper. Entonces. El bu está aquí. Creo que esta placa sí me la sé más. No sé por qué. Pero creo que es por lo que es una, ¿no? Solo una. Ese nos vamos con blanco. Bueno. Podríamos también con el azul. Aunque no. No quiero cambiarlo tanto. Vamos con el bu. Aquí necesito una cinta para limpiar los residuos. Los que no necesito. No. Claro que no pasa nada. Porque. Pues obviamente no. Ya tengo el blanco puesto. Como es por capas. Entonces. Bueno. Tenemos acá. Raspamos. Un estampador. Y con. La cinta. O sea. Acuerdan que lo hicimos. Que día con un punzoncito. Sí. Como. De esta forma. Quitando todo. Lo que no. Necesito. Ah. Bueno. Quitando lo que. No. Pero no todo. Con mucho cuidado. Que no les pase. Lo que me acaba de pasar. Bueno. No es grave. Lo que hacemos es. Limpiar. Y repetir. Voy a dejar esto acá. Bueno. Voy a decirle a mi hermano. Que en los próximos stickers. Hayatín y tan. Listo. Listo. Vamos con el blanco de nuevo. Lo que. Quito lo que no necesito. Con cuidado. Y voy a estampar En este caso lo voy a estampar De esta manera Casi lo pongo al revés Entonces como esto está seco Y esto de pronto está seco No quiero como Que no me vaya a pegar Entonces puff De cleanser, de alcohol Desengresante Espero que se me opure un poco Y me voy a estampar Listo Ya tenemos Nuestra primera Listo Ahora vamos acá Que es esta calabaza De nuevo Voy a poner puff acá Miren como lo daña aquí Ya Un dos Ah gracias Y también pueden usar los códigos Por ahí están diciendo los códigos Ahora vamos con este mismo Pero en negro Listo Listo Aplico Raspo Tengo el estampador Aquí está Arena A ver No me gusta mucho De nuevo voy por tecito Como va Olé a Andy No Creo que voy a raspar de lado Y voy a recoger de lado Vamos a ver Voy a dejar limpio el estampador Dejarlo listo Voy a limpiar Aquí Mi raspador Que puede ser también eso Puede ser no Seguro es eso Estoy Fallando Por el raspador sucio Angie ¿Y dónde compraste el estampador? Porque Hay dos cosas Si lo compraste con nosotros Mándame un video De cómo estás haciendo el proceso Porque puede ser que Si sea el estampador Como puede ser que sea La técnica Entonces Mándame un video De cómo estás haciendo el proceso Y yo te ayudo Si veo que sí Definitivamente es el estampador Entonces toca preparar El estampador Esto va a raspar de lado Estoy segura Estoy segura Que era el El estampador sucio Aquí vamos a estampar Entonces A ver aquí ¿Qué pasó? Listo No puse pilaf Debí haber puesto pilaf Y ya Es el que tenía En un combo con magenta El que tenía Dos esmaltos Y una placa Angie Entonces genial Escríbele a los de magenta Ellos estoy segura Te van a ayudar Porque ellos saben Más de su producto Y saben que Que es lo que Debes hacer En dado caso Yo siempre Les recomiendo Eso Cuando ustedes Tengan inconvenientes Con un producto Comuníquense con la marca No hay problema Estoy segura Que todo el mundo Va a estar súper amable A recoger Como Sus inquietudes Yo hago eso Si ustedes Tienen alguna inquietud Con la marca Con nosotros Que no les está funcionando Un producto Que les haya dañado El producto O algo Nosotros siempre Buscamos solucionarles Entonces Así como lo hago Yo estoy segura Que lo hacen todas Y magenta No creo que sea la excepción Así que Pues les recomiendo eso Vaya Ve y Y les escribes a ellos Que estoy segura Que ellos conocen El producto Que están vendiendo Y saben como Seguramente Te pueden dar Una solución Aquí no Miren Lo que es tan importante De aplicar todo Entonces Me faltó la T El pedacito de la T Que no la apliques Malte allí Si Entonces Vuelvo a hacerlo Ay no te caigas Cosas No habías visto La tarántula Si Ahí está Ahí está Miren Me quedó en la piel Pero ahí está La tarántula Listo Vamos pues Ahora si aplique todo Completo Vamos Acá Excelente Se me cayó Mi cinta Vamos a limpiar Quiero asegurarme Que pegue Entonces estoy aplicando Un puff Te llamo Me quedo torcido Pero bueno Las uñas De lina Son más anchas Que las mías Ahí está Hashtag Hteam Ahí encuentras Muchos diseños Y en mi página También encuentras No muchos Pero si algunos Ahora vamos a limpiar Eso Porque vamos a hacerlo Lo mismo Esto es un doble Estampado Pero con Blanco No Espérame Que igual de perfecto Al que Al de lina Si no Mira que En las En las Al correo Si estás inscrita A nuestra lista De difusión Al correo Están llegando Todos esos diseños De inspiración Entonces La idea Del doble estampado Es que se alcance A ver un poquito El diseño En negro Ahí está Que lindo Que nos inventamos Aquí Si porque No le alcanzó A ver A lina El pulgar No sé Si lina Hizo Creo que No le hizo Pulgar O a chismosearle No Lina no le puso Pulgar Pero vamos a ver Nos inventamos algo O lo dejamos así Si Puedes usar Alcohol Si Está precioso No Está muy lindo Si se seca Un puff De alcohol O de cleanser Ajá Está muy lindo Bueno Ahora limpio esto Aunque la tarántula Y se ve súper cool Pero no Listo Que Nos inventamos acá Porque esto Es como de Calabazas Muy Halloween Ay no me Así lo daño Podríamos hacer esta En negra La dejo solita Así queda Súper Súper El Si El doble Estampado Es lo máximo Use tradicional Use este esmalte Que es esmalte tradicional Use este otro De Clauren Tradicional Y bueno Hice trampa Y use esmalte De stamping Para el negro La momia La momia Es que la momia Ya la hice Las momias Ya las hice Creo que No he hecho Esta Aunque también Podríamos hacer esta Y dejarla en negro A ver que tal Da un contraste Bien chévere La hacemos completa ¿Les suena? Aunque en la foto No se va a ver Tan chévere Las piernas De bruja Sobre Pero es que Ya no tengo Tanto tiempo La verdad Si El doble Estampado Es súper sencillo Tienes que Fijarte Siempre que Tengas colores O esmaltes Que sean Cubrientes No quiero mantener El blanco Negro Naranja Blanco Negro Naranja Entonces No haría Haría algo Solo Solo ¿Será que Alcanzamos a Escribir Halloween Es muy largo ¿Cierto? Ajá Pero en que lo tengo Que escribir Para Identificar Si cabe Halloween 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Entonces son 4 y 5 Entonces son 4 y 5 1 2 3 4 5 y 4 La letra más larga es Uy Vamos a ver Podríamos hacerlo acá Y hacer la prueba No cabe ¿Será que no? Si posiblemente no No lo voy a hacer Si no me voy a perder el tiempo Voy a irme A Las calaveras Tal vez Es que este ya lo hice Hace 8 días lo hice Mejor las gotas Esto ya también lo hice Las gotas ya la hice Quiero otra cosa Que sea No voy a hacer este En negro Y de pronto Ya Se me ocurre una cosa A ver Si lo logro En mis experimentos De los jueves Yo les conté Que me ha ido súper bien Raspando de lado Estas esquinas Entonces No me gustó Mire lo que es Pasar de estar Trabajando con el Durito Y luego pasar Al blandito Lo hice de la misma Fuerza Y quedó Demasiado Como Estallado Entonces No queda bien Así que en este momento Voy a mantenerme Con el estampador Más Durito Ya tengo como El manejo De esa fuerza Hoy El lobo No quiero Quiero solo una textura De un color Pero en este caso Voy a hacer Las calaveras Voy a hacer Unas en blanco Y otras en negro Voy a intentarlo ¿Les parece? Aquí me tengo que fijar Exactamente Donde los estoy poniendo Entonces Ajá Así Entonces voy a recoger Los huesitos O no Que cojo Algunas Por ejemplo Esta Recojamos Esta Esta Otra Y pronto Esta Si a veces no es ni prepararlo Es la técnica Ajá Siempre Que me pasa Que a veces Es como El estampador No funciona Y yo les digo Muéstrenme Como lo están haciendo Y Lo están haciendo Mal O están fallando En algo Listo Tengo ahí Ahora lo que tengo que hacer Es acordarme Cuál es quite Vamos a ver Si lo logro Y Estamparlo En negro No es que a uno Usted le comienzan a ocurrir Miles de cosas Me encanta que ustedes Me den miles de ideas Ideas Que en estampado Que en doble estampado Que en degradé Que el lobo Que en la momia Ah Esto queda horrible Ay Adivinen por qué De seguro Esto queda horrible Estoy castigada Mírenme Si realmente es así Como que uno Le comienza a jugar Con él Y hasta que le coge El tiro El tiro La herramienta No es el problema La herramienta Funciona Tocas hacerla Funcional O si no Se hacen errores Como el que comete Yo Todo el tiempo De no limpiar El raspado Entonces Bueno Listo Vamos con el negro Sabes que Hace unos días Intenté hacer un degradé Así Y no me gustó ¿Se acuerdan? No sé si ustedes Se acuerdan Pero no me gustó No quedó tan chévere O no Lo supe hacer Tal vez Listo Entonces Se supone Que Vamos a ver Esta Calavera Si Si es esta Si Ajá Pusha A ver Está difícil Pero lo tenemos Que lograr Entonces Esta calavera Grande Otra vez Aquí Entonces Quito Esto Listo Esta se va Vamos Este Este se va Este se va Si ven El análisis Que estoy haciendo O sea Me toca Voltearlo Más o menos Ponerlo Como si lo fuera A estampar Pero me voy A fijar Cuál es Si A mi también Yo confieso Que ese es Mi peor pecado El El dejar Esperen Que pasó Acá Este 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 También se va Hola Duby Como Como vas No he quitado El de la mitad Porque es como Mi punto De referencia Entonces Este Este También se va Si Si Por eso Es mejor Lo que Yesen Está Diciendo La Toallita Allá Abajo Ayuda Un montón Uy Espero Esto Se tenga Que ir Porque Eso Queda Muy Feo No me había fijado Que eso Hacia abajo Había quedado Tan feo Y No Justo Es uno De los Que Se Queda Si Es Importante Que Limpien Ustedes No Me Sigan No Sigan Mi Ejemplo Pero Voy a Quitarlo Y Lo Pondré Ahora Esto Es Como De Mucho Detalle Paciencia Pero Cuando Lo Se Logra Es Como Súper Chévere Listo Esta Se Queda Y Esta Se Va Listo Vamos Pues Sigo Acá Revisando Cuáles Son Las Que Tengo Que Quitar Limpiar Entonces La Tengo Que A ver Puedo Quitar Todo Esto De Acá Y Me Parece Que La Del Centro Ya La Puedo Quitar Cuando Cuando La Embarramos En Este Punto Grave Pero Toca Tener paciencia Y hacerlo Listo Acá Entonces Aquí Estampo Estos Dos Aquí Me Voy Con Este Aquí Voy Estampar Este Y Me Hace Falta Uno Listo Voy Con El Puff Evaporo Hola Mari Listo Sigo Por Acá Entonces Voy Con Estos Dos Por Acá Luego Este Acá Miren Y Me Hace Falta Uno Que No Es Este Que A ver Ahora Para Identificar Cuál Es Me Falta Solo Uno ¿Ven Lo Que Querían Lo Que Quería Hacer Creo Que Este También Lo Quisiera Negro Limpio Bueno Me encanta Que hay Una Conversación Y Se Están Entreteniendo Porque A ver Si Identifico Si Este Es Este Entonces Es Estos Dos De Acá Arriba Vamos a ver Si Si No No Es Está Más Difícil De Identificar Pero Creo Que Es Uno De Es Me Cabe Voy a Dejarlo Si Creo Que No Es Pero Voy a Dejarlo Porque Está Complicada Identificar Cuál Es La Calaverita Que Me Hace Falta En Es En Es Pedacito Así Que Creo Que La Voy A Dejar Hola Maristas En Panamá Ya Me Sale Que No Hay Stock No No Hay Fuera De Colombia No Hay Stock Listo Ya Tenemos Nuestro Diseño Con Calaveritas Ahora Vamos A Limpiar Si Pau Mi taller Era Chévere Lástima Que Ya No Tenemos Ese Espacio Era Muy Divertida Esas Tardes Donde Nos Reuníamos Todas Allá En El Taller Y No Cabíamos Y Hacíamos Mucho Ruido Y Nos Regañaban Chao La Tarántula Chévere Qué Padre H Sí Era Muy Divertido Realmente Este Año Sí Ha Hecho Que Todos Es Movimentos De Comunidad Y Esos Encuentros Se Acaben Nosotros Tratábamos De Hacer Encuentros Neglistas Como Cada Mes Pero Pues Ya Con Esto Es Muy Difícil Lo Hemos Intentado Virtual Pero No Pues No Es Lo Mismo Qué Tal Creo Que Limpiamos La cinta Con Creo O Creí Sí También Se Puede Sabes Pero De Pura Costumbre Que Lo Hago Así Pero Sí Como Tú Dices Carol Se Puede Hacer Ay Me Alegra Carol Que Te Ha Gustado Tarea Obviamente Recrear Alguno De Los Diseños De Del H Team Cualquiera Si Tienen Dudas De Cómo Lo Hicieron Pueden Preguntarle A Cada Una O Me Preguntan A Mí Como H No Sé Cómo Hizo Esto No Sé Diana Dead Universe O Cómo Hizo Esto Yesenia O Luisa Cualquiera Si O Le Preguntan A Cada Una De Ellas Todas Son Super Chéveres Listo Voy A Dejar Ahí Voy A Finalizar Para Tomar La Foto Voy A Usar El Brillo Mágico De Andrea De Estampen Colombia Ya saben Que este Brillo No No Corre El Diseño Aquí lo Aplico Este es muy Importante Porque como es A base De agua Deben Dejarlo Secar Muy Muy Bien Y Luego Aplicar El Brillo Normal Ya sea Brillo Secante Brillo En gel Lo Que Ustedes Usen Yo Prefiero El Brillo En gel Pero Como es A base De Agua No Lo Pueden Dejar Ahí No Más Si La Capa Que Aplican Es Una Capa Delgada De hecho Si Lo Aplican Solo Sobre La El Stamping Mejor Pero También Puede Ser Sobre Toda La Uña No Importa Si Lo Están Haciendo Con Semi Permanente Aquí Si Simplemente Aplican Una Capa No Necesitan Este Brillo Mágico Ustedes Ya Tienen Su Brillo Mágico Que Es El Top Quad Entonces Aplican Dos Capas De Brillo De Top Quad Una Lo Curan Dos La Curan Y Listo No Es Necesario Ser Esto Que Yo Estoy Haciendo Con El Brillo Mágico Porque Pues Con El Top Quad No Se Corre Nunca Cambio Con El Brillo Si Ustedes No Lo Aplican Bien Si Posiblemente Se Corre Entonces Como No Todas Lo Saben Aplicar Entonces Estos Brillos Están Buenísimos Están Como Brillo Mágico Esa Base De Agua Lo Hizo Stamping Colombia Lo Tiene En Venta Stamping Colombia Y Lo Pones Sobre La El Brillo Si viste Que No Yo Lo Aplique Como Muy Guache Y no Corre El Diseño Porque Esa Base De Agua Y Bueno Tienes Que Dejarlo Secar Y Y Cuando Esté Seco Aplicas El Brillo Brillo En Gel O Lo Que Sea Duniverse Te Necesité Ahora Más Temprano Dun Dianis Tu Hiciste Videos De Tu Del Diseño Que Hiciste De Brujita Que Es En Neon Hiciste Un Tutorial O Algo Así Si En Estampa En Colombia Entonces Aquí Lo Tienes Que Dejar Secar Y Luego Aplicas El Brillo Bueno Que Tal Que Tal El Diseño Les Gusto Súper Rápido Bueno Y Eso Que Repetí Mil Veces Uy Estoy Toda Repetí Mil Veces Y Todo Aplico Aquí El Brillo Y Listo Pero Obviamente Tengo Que Dejarlo Ay Laura También Vayan A Nails N Nails N Recuérdame Tu Canal De Youtube Diana Laura Perdón Tiene Tiene En su Canal Los Diseños Hechos Allá El Paso A Paso Y Los Explica Súper Bien Entonces Todas Las Que Querían Ver Los Diseños De Laura Que Los Recreáramos Me Gustaría Más Que Conocieran Su Canal Y Que Fueran Allá Entonces Laura Porfa Con Nails Es El Canal De Ella Y Listo Diana Si El Que Tiene Que Es La Brujita Que Es En Neón Si El Canal De Con Nails Es Súper Chévere A Lo Maldita Sea Si Viste Tu Lo Aplicas Como Quieras Y No Se Corre Que Así Funciona El Top Quad De Semi Permanente Tu El Top Quad Lo Puedes Poner Como Se Te De La Gana Y No Se Corre Para Nada Ay Amé Amé Este Diseño Bueno Todos Los Que Han Hecho Me Parecen Súper Bonitos Mi Canal Es Con Nails Entonces Vayan El Canal De Laura Es Con Nails Allá Ella Tiene El Paso De Cómo Ha Hecho Sus Diseños Y Tiene Unos Diseños Súper Chéveres Con Las Paticas De Bruja Que Tienen Las Medias Y Los Zapatos Ella Tiene Uno Con Es Entonces Es Súper Chévere No Cualquier Duda Pues Me Universe Guión Al Piso Nails Si No La Siguen Vayan Sígan La Que Hacen Cosas Espectaculares Y Luego Siguen La Cuenta Ella Que Ella Tiene Pigmentos Vende Pigmentos Increíbles Allá Tiene El Tutorial De Cómo Hizo Ese Diseño Entonces Vayan A Verlos Si Se Van A Divertir Con Los Diseños Con Los Videos Dice Yesenia Muchas Gracias Por Ustedes Tan Bonitas Claudia Tan Bonita Alexa Gracias Gracias Por Esos Diseños Tan Espectaculares Y Además Son Llenos De Detalles Y Cosas Entonces Vayan A Verlos Realmente Vayan A Ver Todos Los Diseños De Las Niñas Del Htm Que Hacen Cosas Súper Bonitas Si Voy A Guardar Este Live Ya Me Voy A Despedir Para Que No Quede Tan Largo Nos Vemos A Siete De La Noche Hoy Con Dust Vamos A Hacer Una Clase De Stamping Básico Donde Yo Le Voy A Estampar Y Ustedes No Se Lo Pueden Perder Porque Todas Le Vamos A Enseñar Entre Todas Vamos A Enseñarle A Dust ¿Les Parece? Nos Vemos Entonces Si La Clase De Los Jueves Es Chévere Nos Vemos Ahoritica A Las Siete No Se Les Olvide Inviten Compartan Ayúdenme A Difundir Porque Quiero Que Él Se Sorprenda De Ver Mucha Mucha Gente En Esa Clase Si Entonces Ayúdenme A No Se Prográmense Inviten A La Gente O Alguna Cosa Así Hola Diana Delgado Bienvenida Aquí Estamos Martes Jueves Martes Miércoles Y Jueves A Las Cuatro De La Tarde Haciendo Clases Enseñando Cosas Resolviendo Preguntas Entonces Bueno Hoy Hicimos Este Diseño Que Es Recreación De Un Diseño De De Una De Las Neylistas Que Es De Lina María Lina Al Piso María Nos Vemos A Las Siete Compartan Compartan Porfa Nos vemos Más Tarde